Saludos futuros subordinados santos, bienvenidos a un nuevo video más de Villanos Donde en esta ocasión seguiremos continuando con la revisión de los capítulos de la primera temporada En esta ocasión el capítulo número 3 llamado La BBB Que esto es una referencia a las empresas de este deporte como por ejemplo la WWE Y aquí en México la AAA Por si no se habían dado una idea de lo que significaba pues bueno, aquí está Ay ahora ya entendí Así que sin nada más que decir, vamos a ver algunas referencias, curiosidades y secretos de este episodio El capítulo empieza fuera de la mansión de Black Hat Donde podemos ver una silueta en frente de la mansión, mientras está lloviendo Este fragmento hace referencia a la película de El Exorcista Cuando el padre está llegando a la casa de la chica endemoniada Fluke es despertado por el sonido del timbre y va a abrir la puerta con sus lindas pantuflas de aviones Necesito uno de esos Al momento de abrir la puerta Fluke se entera que es una mujer con una máscara de Katrina Pensando a Fluke que era alguna persona del testigo del sombrero Haciendo una referencia a los testigos de Jehová La mujer seriamente le dice a Fluke que vino a hacer un trato con el charrón negro ¿Qué? Empezando la chingosísima intro del episodio al estilo de películas mexicanas viejitas En lo que nos van presentando la introducción se alcanza a ver otra pequeña interferencia Que guarda un secreto Que como siempre lo analizaremos al final de este video Cuando Fluke entra a la oficina de su jefecito Podemos ver algo bastante curioso Ya que podemos ver que Bloodhut se está poniendo el sombrero de copa encima del sombrero de bombín Como ya habíamos visto antes Pero esto es a través de una garra metálica Sinceramente no sé que podría significar esto Pero si a ti se te ocurre algo genial Cuéntamelo en los comentarios La mujer entra a la oficina pidiéndole ayuda Y como buen caballero Bloodhut la toma de la mano y le da la bienvenida En lo que rápidamente llega a 505 y demencia Está diciendo que presiente una mujer cerca de su lore Después de los celos tóxicos de demencia y referencias a la cultura mexicana Adelita Guerrero como se hace llamar la mujer Viene para derrotar a un luchador llamado el valiente El macho Para específicamente quitarle la máscara En lo que Bloodhut acepta y vemos como Adelita empieza a firmar el contrato Cuando termina vemos como la sombra de Bloodhut aparentemente se lleva la alma de la mujer Bloodhut envía a su equipo a un estadio de lucha donde estará este héroe luchando Después de derrotar a su contrincante y exclamar pidiendo un buen adversario Podemos ver de fondo varios carteles Uno de esos del perfume de Miss Mamacito Agil El de la fresa tal vez sea el free soft que tomaba Miss G en sus fotos ¿Quién sabe? De repente todo empieza a temblar El drink se modifica a uno más siniestro Podemos ver a 505 vendiendo artículos de lucha Y aquí podemos ver un cameo de Alan Ituriel De Amy Y al parecer de todos los que colaboraron en la serie Un hombre tiene parentesco con Carlos Rambert Que tiene una playera que dice Penumbra tenía razón Si tu ubicas a alguien más del equipo de villanos Déjamelo en los comentarios Bloodhut se hace presente en la pantalla En lo que el héroe dice Ven a enfrentarme si te atreves charro Miren el tamaño de esos huevos Al parecer este héroe y Bloodhut ya se conocían desde hace mucho tiempo Así que Bloodhut le envía a su mejor combatiente Demencia Ahora si viene lo chido Después de algunos madrazos descubrimos que el héroe estaba siendo controlado por una máscara parecida a Venom Por su control mental parasitorio En lo que rápidamente toma control mental De Demencia Ya valió Madres Por cierto Cuando estaban peleando Podemos ver a Iris La diosa del caos De Billy Mandy Hacer un pequeño cameo por aquí Pero bueno Continúo Aquí también se nos revela que Adelita y el valiente Son esposos Y para salvarlo del parásito Fue hacer un trato Con el diablo Si eso no es amor No se que sea carajo Ay el amor La máscara al sentir el poder de Demencia reta nuevamente a Bloodhut Para que baje Pero Bloodhut tiene otro plan de respaldo Y ese es Flo En lo que Bloodhut le pone un disfraz de luchador y lo mete al ring Flo le manda sus hatbots pero como siempre estos son inútiles Flo intenta relacionar con ella pero es inútil Luego vemos un plano con varios villanos que están viendo la lucha Y espera Ella ¿Qué está haciendo ahí? ¿No se supone que Hitler había partido su mandarina? ¿Acaso será una infiltrada? Hmm Flo rápidamente piensa en un plan Y les dice a los villanos que les ofrece 100 hatcons Supongo que es como los bitcoins pero de Bloodhut A quien le quite la máscara a Demencia En lo que nadie lo piensa dos veces y se lanzan contra la lagartijona En lo que rápidamente se deshace de todos Ya sin otra opción Flo se enfrenta a Demencia En lo que le pone una tremenda chinga a Flo Este le dice en una parte que ellos son como Jesse y James Así no referencia a los villanos de Pokémon Si entendí la referencia Después de la paliza Bloodhut baja al ring Y en lo que parecía un combate Por fin Bloodhut solo le ordena a Demencia que se quite la máscara Y como si nada ella se quita la máscara sin esfuerzo Dejando a todos sorprendidos Siente la máscara capturada y luego todos se detransportan a un desierto En lo que Demencia pregunta sobre delita y valiente En lo que Bloodhut responde que no llegarán lejos este guardando el contrato En lo que inesperadamente Bloodhut se convierte en el charro negro Junto a su caballo de fuego marchándose de ahí Dejando en medio del desierto a los demás A lo que Demencia se le ocurre una brillante idea Y es Dark Soul Tour por todo México Primero yendo a una expo de Lebrije En donde vemos un calendario maya con símbolos de Bloodhut Yendo a la playa Jaja yo diría que es Acapulco Donde fue el chavo y la vecindad También fueron a comer tacos y hamburguesas Un chiste muy bueno atrás que dice tacos dorados Con Godhead pintado en el puesto Jaja es súper gracioso También podemos ver al Free Soul otra vez en un cartel También podemos ver a los papantes A tus hijos huelan Y muchísimas más cosas de la cultura mexicana Terminando este episodio Con una frase épica y es ¡Viva México! Ya en la parte de los créditos No hay nada interesante Solo podemos ver la máscara Intentando convencer a los villanos De sacarlo de ahí Pero nadie lo pela Y fin Y okidoki Antes de pasar a mi opinión Y al final de este video Les voy a mostrar los secretos Que nos guardaron En la introducción de este capítulo Y empezamos primero con esta Que bueno es donde apenas empieza a distorsionarse Y así Y aquí podemos ver un número 15 La verdad es que no sé que es lo que pueda significar esto Pero está bastante curioso De ahí en más Ahora sí Vamos con lo épico Vamos con lo extraño Con lo crazy Porque así ¿Quién rayos son estos tipos? No sé La verdad es que están bastante extraños Aquí podemos ver como una especie Es como si fuera la muerte wey Porque tiene su os Y pues lo de la capucha y así Estos dos parecen que tienen una especie como de armadura Y este puede volar De hecho con una capita bien épica y todo Pero algo que digamos Los relacionan todos Es exactamente esto ¿Qué carajo es esto? Es como si fuera Bueno estos dos es como si tuvieran un cuerno Este es como si tuviera un aura Un circulito aquí Y este como si tuviera fuego Se ve bien épico este aquí volando Pero sí O sea ¿Quién serán estos tipos? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Tienen armaduras? O sea ¿De qué parte va esto? La vez de que esto absolutamente No tiene nada de contexto Como en la anterior vez Y pues sí O sea Eso no es nada Esto Es lo más épico ¿Quiénes son estas personas? Aquí algo que nos dice así como Para mi fan número uno Para villano Slayer 616 Eso sinceramente No sé si tenga que ver Algo con la serie O igualmente podría ser Pues no sé Igualmente pues Un saludo para Alguien de la vida real De los que hayan trabajado En Animation Studios O otra cosa Las de que está bastante raro Porque Bueno Los vamos a ver un poquito mejor Aquí podemos estarlos viendo O sea What the fuck Aquí podemos ver Que es un hombre Y una mujer No sé Yo los veo de una manera Super futurista Como si vinieran del futuro Aquí podemos ver exactamente El mismo fueguito La cosa verde Que están sobre sus cabezas Y sus ojos Del mismo color No sinceramente Puedo pensar De que a lo mejor Ellos son los que están Controlando esto O simplemente Tienen superpoderes Todos están conectados Con un mismo poder Y pues Pues eso que se ven Pues con esas madres Verdes Arriba en su cabeza Podemos ver De que De que tienen una especie De armaduras Super tecnológicas Aquí podemos ver De que la chica Si es una especie Como de avispa Porque parece que Tiene alas Está bastante Extraño Esto No No se alcanza a ver Si tiene alguna otra Mutación Por aquí Pero Está bastante raro O sea Aquí vemos que Incluso este hombre Parece tener como Una especie de cicatriz Y yo digo que son Del futuro Porque O sea Es de que Los vemos Y tienen unas armaduras Super épicas Parecen como si fuera De otra cosa Y de hecho También algo genial Es de que Esto parece más Como una especie De art De arte En vez de De la misma animación Por decirlo así De la caricatura Esta se ve mil veces Mejor Chingoncísimo Y la vez de que No se Ustedes que piensan Quien creen que sean Estas dos personas Vendando el futuro Serán buenos Serán malos Porque O sea Ya después en la siguiente Podemos ver a Virus Que lo vamos a analizar En el siguiente video Que es el de mañana Que es el capítulo Cuatro O tres No es el cuatro O dos No se La verdad es que ya no me acuerdo Pero si Aquí podemos ver a Virus Algo dice aquí Que igualmente dice Flyer616 Sinceramente No se que sea esto No alcanzo a ver bien Que es lo que dice aquí Pero si Aquí podemos ver Exactamente A Virus Y aquí igualmente A lo mismo Para Villanfan616 Podemos ver al mismo hombre Pero en una pose Diferente A los mismos Tipos De De aquí A los robots No se si sean robots O igualmente sean personas Con armaduras Pero o sea Ustedes ¿Quién creen que sean Estos tipos Como les digo Vengan del futuro De otra dimensión Serán buenos Serán malos No creo que tenga que ver Algo con podemos bailar Pero Está muy interesante Esto O sea Esta cosa no tiene contexto Pero Épico O sea Se ven imponentes Me encanta Pero bueno chavales ¿Qué les pareció Este video? La verdad es que a mí En lo personal En mi opinión De este capítulo Me encantó muchísimo Bueno yo siendo Igualmente mexicano La verdad es que Me encantan todas estas referencias Con la forma como hablaron O sea La verdad es que está épico Para los que no lo sepan Aunque bueno Supongo que ya todo el mundo lo sabe Es de que sí Alan es mexicano Así que Obviamente Iba a meter referencias De su cultura Aquí en este programa Y la verdad es que A mí me encanta muchísimo Y ya después de eso La verdad es que La trama me gustó muchísimo Estuvo divertida Estuvo graciosa Y no sé La verdad es que Ya quiero llegar al final Para darles mi conclusión final De toda la serie Y pero sí Ojalá les haya gustado este video Si fue así No olviden dejar Su chingoncísimo Dejen su like O la máscara Los va a poseer Y les hará hacer cosas malas Y no quieren esto ¿Verdad? Así que dejen su like Comenten, suscribirse Y compartir este video Saben que me ayudaría muchísimo A eso Si quieres un saludo En el próximo video No olvides comentar Mi último video Si me da mi canal Comentame en el próximo video Aprovechan Y no le dan Lo compartiendo Esto Y así yo sabré Que quieren un saludo En el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron En el video anterior Y estos son Muchas gracias a todos los que comentaron La vez de que Una disculpa Si todavía no puedo contestar Todos sus mensajes Y comentarios En los videos Pero Uff La vez de que Esto lleva muchísimo tiempo Muchísimo Pues Iba a decir dinero Pero no Muchísimo tiempo Así que pues Es por eso que Pues me Me quita mucho tiempo Y no puedo contestarles Pero En cuanto termine Hacer este video Les voy a contestar a todos Así que ahora Si sin nada Hay que decir Chavales Nos vemos En el próximo video De Villanos Que va a ser mañana Honey Estoy súper Emocionado Para llegar Al final Así que ahora Si sin nada Es que decir Nos vemos En el próximo video Sin nunca Chavales Backseat Pimping With a hoe Pass her to the click A hundred thousand dollars In my pocket Now it's on my wrist